El balance judicial de los últimos días reporta un total de seis capturas en la provincia de Guanentá, la mayoría efectuadas en el municipio de San Gil. Dentro de los hechos más sobresalientes se encuentra el hurto a un ciudadano, al cual mediante intimidación con arma cortopunzante le hurtaron dinero. En este delito participaron dos sujetos de 18 y 22 años de edad, los cuales fueron capturados en la carrera 11 con calle 22, barrio El Vergel, gracias a la información suministrada por parte de la comunidad a los oficiales del cuadrante. Dos sujetos que fueron capturados en el sector del barrio El Vergel el día sábado, los cuales minutos antes de la llamada a la policía para alertar, cometieron un hurto a un ciudadano el cual estaba deambulando por el sector, al parecer fue amenazado con arma blanca y le robaron sus pertenencias. El celular, billetera, dinero, habían hurtado hasta a este transeúnte. De inmediato la policía del cuadrante es informada, realizan la actividad de despliegue hacia este sector y con el resto de unidades del municipio de San Gil fueron capturados estos sujetos minutos después de cometer este hecho. Estos delincuentes fueron dejados a disposición de autoridad competente, en este caso la fiscalía, y un juez dictó media de aseguramiento en un centro carcelario. En el mismo reporte entregado por el comandante de estación de policía se encuentra otro hecho de hurto, esta vez en la carrera 11 con calle 10. Allí un sujeto de 18 años de edad es capturado en flagrancia por el robo de un establecimiento comercial abierto al público, de donde sustrajo algunos elementos de aseo avaluados en la suma de 100 mil pesos. Esperando el descuido de los dueños del establecimiento, los administradores, pero afortunadamente uno de los propietarios se fija del hurto e inmediatamente realiza el seguimiento del delincuente y llama obviamente a la policía. Esta persona fue aprendida, un muchacho de 18 años y también fue puesta a disposición de autoridad competente con unos elementos de aseo que se había hurtado del establecimiento. Igualmente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes fueron capturadas dos personas. El primero de ellos fue aprendido en la carrera 11 con calle 11 con 50 gramos de marihuana en su poder. El segundo capturado fue un hombre de 27 años de edad a quien se le halló 24.26 gramos de cocaína distribuidos en cinco dosis empacadas en bolsas plásticas. El día de ayer se realizan una captura donde un sujeto es sorprendido en el sector de la 11 con 17 aproximadamente en un establecimiento público allí se encontraba consumiendo bebidas embriagantes y en medio de las actividades de requisa y control que realizan las patrullas de policía y la patrulla del cuadrante es sorprendido con aproximadamente 30 gramos de cocaína listos en papeletas dispuestos de una vez para distribuirlos. Se presume que es para la venta de este alcaloide y es puesto a disposición de autoridad competente. En estos momentos se encuentra su judicialización respectiva. También el día sábado se realiza la captura de otra persona que portaba, que llevaba en su poder aproximadamente 30 gramos de marihuana, la cual también fue puesta a disposición de autoridad competente. Finalmente en Mogotes, en la calle Séptima, con carrera octava, sector Cuatro Esquinas, fue capturado en flagrancia un ciudadano de 26 años de edad, el cual se desplazaba en una motocicleta y a quien se le halló en su poder 90 gramos de marihuana. El capturado fue dejado a disposición de autoridad competente, en este caso la Fiscalía Segunda Local de San Gil, para su debida judicialización por el delito de tráfico, fabricación o porte estupefacientes.